que autoridades del gobierno estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Vialidad revelaron que será a finales del mes de agosto de este año cuando se conozca el resultado de la licitación de la autopista que habrá de conectar al municipio de Silao con San Miguel de Allende. Recordar que este proceso incluye la concesión de la autopista Silao-Guanajuato que por más de 30 años pues ha venido siendo atendida por la administración estatal. De acuerdo con información del presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, los trabajos de esta importante vialidad están considerados iniciar a un costado del Parque Guanajuato Bicentenario con una ejecución de al menos tres etapas. Mencionar que con el arranque de este proyecto se tiene estimado mover a la caseta de cobro que actualmente opera a un costado de la central de autobuses en la ciudad de Guanajuato. El director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Movilidad, Tarcicio Rodríguez Martínez, ha informado hace unos días de que en este momento se está en proceso la licitación de la autopista Silao-San Miguel de Allende, que va pues empaquetada con algunas obligaciones para la Silao-Guanajuato en el que es mover la caseta, pero además confirmó que el fallo se dará en agosto y que son 12 empresas las interesadas en participar en este proceso de licitación.